Los delincuentes han encontrado en los vehículos uno de los objetos más predilectos para cometer sus fechorías, debido a que en las últimas horas un automóvil de placas BVC728 fue robado mientras estaba estacionado en la calle 25 del barrio 12 de Octubre de Valledupar. Los hechos se presentaron la madrugada de este martes cuando el vehículo fue dejado en las afueras de la residencia, hasta donde llegaron presuntos delincuentes y hurtaron el automotor, al parecer bajo la modalidad alado. Según indicaron las autoridades, los ladrones están utilizando esta modalidad, la cual es originada por descuido de los propietarios. Con este, son tres los vehículos hurtados durante estos últimos días en la capital del Cesar.